muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es arcade paradise un videojuego en el que vamos a montar nuestro propio salón de arcade en nuestro propio salón retro la verdad es que es curioso es un juego así muy curioso muy peculiar muy muy rollo indie y tal pero bueno la propuesta es como muy original y tiene algo tiene tiene algo que me ha que me ha llamado yo es verdad que es por un lado me gustan los juegos retro y por otro lado me gusta que sea algo que tengan algo de moderno no porque los juegos retro ya los juego en su día y yo qué sé me apetece me gusta lo moderno me gusta lo nuevo entonces porque lo antiguo ya lo ya lo jugué si es verdad que tiene ese puntillo de nostalgia pero bueno en este caso es una propuesta como muy original porque es como un juego dentro de un juego no juegos dentro de un juego y bueno vamos a verlo vamos a verlo sin más de hecho creo que se puede jugar como mando nueva partida opciones dlc aunque bueno muy bien pues esperamos a opciones multijugador también como que multijugador de momento no ya veremos más adelante o sea podemos competir con otros jugadores de momento va a jugar yo solo tranquilo que a ver controles no sonidos sí vale vamos a bajar un poco la música hay igual hay igual se puede loco o muy alto a ver vale es para dejar los demás a ver es que está muy alto en general juego es de hecho vamos a dejarlo así vamos a ahora un poquito de aquí básicamente me es un poco principal igual a ver hay Ahí, loco Yo creo que lo veis bien Pero bueno Voy a darle un puntito más Por lo que sea Vale Bueno Pues nada Vamos a darle para adelante Creo que tiene intro Estos son los sueños de un chaval Que es Lavandero Sueña con montar una local de arcades Bye Gracias por ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar un vistacillo por aquí. ¿Se puede correr? No se puede correr. No se puede correr. De hecho, no podemos escapar de aquí. Estamos atrapados. Pero bueno, vamos a investigar un poquito. Aquí está la parada del autobús. ¿Dónde venimos? Y aquí tampoco. No nos deja escapar de nuestro destino. Aquí tenemos como un callejón viejo. Bueno, es donde el callejón de la basura, básicamente. Y aquí estamos en nuestra lavandería. Hola, Ashley. Esto es tu padre. Bienvenido a la larga de la vida real y la responsabilidad real. King Laundry fue una de mis primeros investimientos en Grindstone. No es un importante. Honestamente, me olvidé de la dumpa. Pero con el management, quizás un niño que no es un gracioso y capricioso como tú puede hacer un suceso. Vamos a ver las básicas. Una vez más. Párate atención. Pues vale. Esto es el tutorial, entiendo. Coge la ropa sucia que está aquí. Esto también es como un videojuego. Carga la lavadora. Esta es la lavadora. Vale. Si la vida fuera como un videojuego, todos lavaremos nuestra ropa. Estaremos encantados. Ah, esto se queda ahí arriba. La basura, recogerla y tirarla mal. Mira, solo está hecho polvo. Hay un contenedor lateral en el edificio. Vale. Y... Coger basura. Va. De que guarra es. Coger basura. Clean. Me dan puntillos. De locos. Dilucos. Este juego no lo habrá quedado Ibai, ¿no? Hice mucho dilucos. ¿Y le puedo entrar? Un café se han dejado. Y... ¿Cómo vas? Creo que hemos recogido... Ah, no. Queda aquí. Es menos mal que nos lo indica con flechas así, ¿no? El jabón este entiendo que no es basura. Eh, ese cabrón estaba, ¿eh? Me lo estás colocando. Me estás haciendo trampa, ¿eh? Me están haciendo trampa, ¿eh? El juego. Bueno, a ver. Pulsar cerca del contenedor. Vale. Era esto, ¿no? Ah, hostia. Es un minijuego, ¿eh? ¿Qué tan rasgó, eh? Eh, que lo he tirado bien, ¿eh? Eh, me han dado 10 dolaritos, ¿eh? No estaban. Me baja ropa... A la ropa mojada. Eh, pues, ¿qué es? Está ya... Esto... Vale. Llama secadora... Ok. Hombre, muy nueva no está tampoco, ¿eh? Hay que decirlo. Tu reloj y tu pedra te avisarán de algunas tareas que necesitan tu atención. Vale. Arregla el lavabo. Oh, qué puto asco, tío. A ver. Voy a girar con R. Voy a hacerlo suave o lento. Está bien. Ah, espérate. Desatascas con RT. Vale, vale. Entiendo. Es un combate contra la suciedad baño de rock. Hostia, qué asco. Eh, ahí veo basurilla. Eh, ropa limpia. ¿Dónde está? ¿La ropa limpia? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, no, aquí. Lavandería completada. Bien. Sí. Sí. Aquí se anda con pulsada para recoger la llave de la sala. Espera. Ah. Queda tiempo. Limpia el local y no recortes el presupuesto. Mirasley, sí que a tu edad el lavabo de ropa nos ha dado con mucho glamour. Esta vida no hay nada gratis. Por una vez o por una demuestran que eres capaz. Se puede confiar en ti. De lo contrario, bueno, siempre hace falta mano de obra nueva en las plantas de embalaje. ¡Ojo! Cuidado. ¿Ya ha arreglado el baño? ¿Ya ha arreglado el baño? ¿Veis a dar eventos relevantes? Ha recibido un nuevo mensaje de chat. La asignación del PC. Bueno, luego jugamos. Habrá tiempo para jugar. Chatbox. Hola, superfreaky. Estuve en una herida como gerente. ¿Vamos a papá su discurso contrascendiente? Sí. Como siquiera por un castigo de 19 años. Concargándome de la lavandería. Tengo... Mi devorado en administración. Dirección de empresas. Sí. Es como siquiera... Medio grado es lo mismo que ningún grado, como dice él. Piensa que no tengo medición ninguna. Y que voy a... Este, me gusta el puntero del ratón, ¿eh? Sí. Rockeros nunca mueren. En medio... Así que piensa que no tengo nada de medición. ¿Qué le voy a hacer? Estando aquí. Lo que sea, limpiar, jugar a juegos, comprar... Lo mismo hasta podrás... De madre, ganar algo de pasta. ¿Has vacido ya las tolvas de las máquinas? ¿Las tolvas? Esas cosas donde caen las monedas. Siempre y cuando esté abierta la lavandería. Irás consiguiendo dinero. No obstante, tendrás que sacar las monedas de las máquinas. Hazlo ya. Date una vuelta y reviene todas las monedas. Mira cuánto has conseguido. Así para saber... Vale. Ah, con B. Vale. Ok, esto es jugar. No, 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 no. No quiero jugar. Quiero sacar el dinero. A ver cómo es algo. Ahí. Está la tolva aquí. La 96, loco, ¿eh? Qué dinero, enchi, ¿eh? Qué bastu... Esta no... No da dinero, ¿o qué? ¿Juardo? Ahí. Y aquí hay basura también. Es basurinchi. La verdad es que aquí hay bastante basura. Bastante más basura de la que parece. Vale. ¿Estas cazas no son basura? ¿Qué son? No me dejes acceder. No me dejes acceder. Periódicos. Eso es una tapa de lavadora. Vale. Joder, más basura, loco. ¡Loco! Ah, que tengo la bolsa llena. Espérate, que estoy aquí. Y que con muchas... ¡Ah! No puedo. Bueno. Ya tengo que rec... Ahí, aquí. Aquí no hay tolvas. ¿O no? A ver, si he recogido todo el dinero de las tolvas, ¿no? A ver. Polo vacía. Aquí no... Aquí no hay nada. Polo vacía. Basurillo. Pues no hay nada más. La caja fuerte. Me he quedado... ¡Hostia! Y ahora como... Que tolva me falta. El baño se puede hacer. Que tolva me falta. Aquí no puedo. Aquí no tengo tolva. Aquí. Ah, este quebran. Habla que esto lo cambia por fichas. Vale, entiendo. No es mal que ponen una flecha, ¿eh? Pa' tontos. A girar. ¿Cuándo? Hace como un... Hace como un... ¿Vale? Ahí. Ah, vale. Hasta que notas una vibración. Vale, entiendo. Es para otro lado. Ahí he notado otra vibración. Ahí va. Ahora para este lado. Lo puedes gastar el dinero de la caja fuerte. Vale. Tengo un chat. Vale. La se ha vaciado. No basta, ¿eh? Había un pastón. Qué alucinas. Ah, esos cacharros. Los compré hace años para los clientes. A papá le parecía una idea horrible, pero yo creo que le dan su encanto. ¿Y si comprase más? Máquinas mejores, con juegos nuevos. Y los clientes se quedan a pasar el rato mientras su ropa está dando vueltas. Las máquinas pueden acabar dando más pasta que la propia lavandería. Ojo, ¿eh? Pedí esas tres en la página web de Arcademia llevando la información. Si le enseñas a poner unos cálculos y le explicas tu punto de vista es que quizá te deje ampliar el negocio y convertirlo en un salón recreativo de verdad. Al fin y al cabo, sigues siendo el dueño del negocio aunque seas tú quien está en el mostrador. Ya, no me lo acuerdes. Empieza por comprar un par de máquinas nuevas llena de espacio disponible y mira a ver cuánto sacas. Recuerda que solo podrás basarte la pasta cuando hayas recogido el dinero de las máquinas y las hayas colocado en la casa. Aquí tienes la página web de Arcademia. Vale. Vale. Vale, de momento, dos. Teníamos 500, ¿no? Luego puedo comprar esta y esta. Esta está vendida, agotada. Vale. Abre y compra tu primera máquina. Comprar ya. ¡Sí! Gastando la pasta de papá. ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Vale. Confirmar. El negocio permanece abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche. Crea beneficio mientras estés dentro. Puedes ver qué hora es mirando tu reloj. Mantén pulsado. Vale. Conseguir trabajando, echar el rato, jugando o terminar el día. Vale. Esto está pedido ya, ¿no? Entiendo. Se ha quedado ahí. Vale. Mi saldo, 50 pavos. Vale. 50 papinis. Y lo de las máquinas. Ah, mira, hay gente ahí jugando aquí, ¿eh? Vale. Vamos a abrir el reloj. A mirar el reloj, a ver. Las dos ya, ¿eh? Madre mía. Loco. Espérate. Tengo aquí el clientela. Tengo clientela. Vale. Vale. ¿Ya me han dejado mierda? Bueno, 50 pavos. Ah, bueno. Espérate que tengo que echar la basurda. Loca. Que tengo aquí un huevo de basura. ¡Olé! Amazing. Rango A. Vale. Vamos a... Vamos al local. Creo que había... Había más basuría por aquí. Quitar esta basuría. Y creo que aquí ya no queda nada más, ¿no? Tiki-tiki-tiki. Hay uno jugando. Aquí ya no hay nada más. Esto tendría que cerrarlo, ¿no? Para que no se me cule en el... En la oficina personal. Pero bueno. ¡Eh! Chiclas. Qué guarretes, tío. Vale. 30. No sé muy bien cómo va. Esto no sé si hay que arreglarlo. ¿No? Aquí hay una ampliada. Esto está bien. Está limpio. Vale. Perfecto. Vamos a mirar que esté todo bien. ¿Eh? Joder. Los guarros. Los chicles. 20 paus. No sé si haciendo lo mejor me da más dinero. 20 paus por un chicle. El neozel siglo. Esta... Estas máquinas no tienen... Estas no tienen tolva. Vale. Esto, ¿eh? Ah, ya se puede recoger. Ah, no. Espérate. Tengo aquí otra... Otro cliente. Hoy primer día no vamos a jugar, de momento. Vamos a ver cómo funciona la mecánica esta. No sé si perdemos mucho tiempo. 16. Voy a tirar la basura porque ya no tengo más basura. Ah, tengo que recoger la bolsa llena. Si no, no vale. Bueno. Muy bueno. Vale. Este momento nada. Uy, ¿qué pasaba ahí? Aquí se ha desmaterializado un tío. Y recojo la tol. Esto luego lo recogeré al final del día. Aquí no tengo nada. Esto no se ha determinado, ¿no? ¿Cuánto le queda? Segundo. Ahora. Entiendo. Vale. Esto está lavado y ahora hay que secarlo. Hay que meterlo aquí en la secadora. Ahora. Entiendo. ¿Va? ¿Y al otro lado? ¿Va? 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 Ah. Ah, eso se han usado Le queda un minuto trece Con eso A ver si el tiempo, claro Aquí el tiempo pasa Ticlas no hay El baño está limpio Vale Todo perfecto Mente, salvo el suelo No sé si podrá cambiar el suelo Porque da puto asco De hecho estaría hasta pintarla Pero bueno, eso Nos da un poco igual Nuestro reto está aquí detrás Con las maquinitas En caso de fallo Ah, claro, aquí tienes la Puedes abrir la persiana Y atender desde ahí Aquí hay los típicos anuncios Bad house Ojo Que se anunció No lo entero yo Están haciendo cosas raras Aquí en mi lavandería Y si no, que me paguen por ello La tele me encanta La tele funciona Está bien Es un truco Está estropeada Para que la gente diga Uf, me aburro ¿Qué hago? Y venga aquí a las maquinitas Pero claro, en esta época No había móviles Ni internet Bueno, en internet móvil No había Entonces La gente se aburría ¿Y qué hacía? Pues otras cosas Amigos Bueno, pues lo tenemos El reloj me avisa Es un reloj O sea, lo del reloj Está guapo, ¿eh? Es un reloj antiguo Pero que tiene Tiene alarmas Bueno, no sé si me pongo yo La alarma O se pone automáticamente Pero es reloj Retro Pero futurista a la vez Aquí le quedan 40 segundos Lo que pasa es que, claro Con 40 segundos No puedo yo Jugar a nada Más seguro que entro Una máquina Y pasa el tiempo Como si fuera Pasan los minutos Como si fueran horas Me voy a jugar De momento Voy a dar un paseíto Salgo a echar un cigarrito Aquí Hola, ¿qué tal? Hola, guapa ¿Cómo te llamas? No sé si es guapa Porque se Se pixela, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Con eso A ver, 7 segundos Aquí tengo algo Aquí ya no tengo nada, ¿no? Está todo Ah, ostras Espérate que tengo aquí Tengo mandanga, ¿eh? Mandanguita de la buine A ver Esto está Vale, venga Voy a sacar el tema Que esto creo que Cuanto antes lo haces Más puntuación te dan Con lo cual, venga Trici tranca Otro Checao Logo, 30 pavos 30 povinis, ¿eh? No es No es moco de pavo Sale muy caro La hora de esta La lavandería, ¿eh? No sé No sé qué tipo de negocio hay Yo creo que hay un negocio En cubierto o algo Porque no es normal Esos precios, ¿eh? Lavan la ropa Y hacen algo más Blanquean dinero No sé No sé lo que No sé lo que ocurre aquí, ¿eh? Pero yo no pagaría 30 pavos Por lavar una ropa, ¿eh? Ya te lo digo Algo raro está pasando Algo raro se cuece En este negocio, ¿eh? Algo raro se cuece Ahora el baño sigue limpio No ha venido el cagabaños Afortunadamente Aquí Aquí Mira Una gamer Una mujer gamer, ¿eh? Para que luego digáis Que en los años 80 Había mujeres gamers Pues sí Sí que había Es una hipster Tiene un vestido Mira, así parece Una discoteca Así parece un vestido Retro normal, ¿eh? Cuidado Ojo en el Mira, tengo aquí una cámara Como de seguridad Para que no se llevan las máquinas Para que no me roben Eh, aquí como gasto Dos minutos Minuto Así que con Tan poca Tan pocos minutos No me da tiempo De echar una parte, tío No me da ningún tiempo ¿Qué hora es? Por cierto Pasan los minutos Como si fueran horas Ya te digo De hecho el horario Me ha dicho el horario Pero no sé qué horario es A ver, horario De 7 El último lavado a las 9 Vale, pues esto está Es que en vez de minutos Tardan horas, loco Voy a hacer el último Lava las 9 Si tardan Supongo que será el último Que ellos me entreguen, ¿no? Pero no el último Que yo devuelva Vale Esto a ver si termina ya Que me quedan dos lavados Y me voy a mi casa A mi puñetera casa Estoy cansado ya Tanto lavar ropa Madre mía O sea, nos quedan estos dos Y luego secarlos, ¿eh? Loco 30 segundos Pero claro, esos 30 segundos Son las 10 ya, loco Los segundos pasan como si fueran horas Estos segundos Aquí pasa la horra Aquí hay una disonancia temporal, ¿eh? Aquí hay una disonancia temporal ¿Cómo puede ser que Que los segundos pasen como si fueran minutos? Loco O funciona mal el reloj O algo está pasando, ¿eh? Aquí me han adducido los marcianos O algo Esto no es normal No es normal Loco, venga Vamos a intentar Dar una solución aquí a esto No sé cuánto es el máximo Que me puedo quedar yo aquí en la lavandería Haciendo El bonger Pero bueno Pero bueno Vamos a dar salida a esto Salida Vamos a dar salida al producto Pero Son las 11 ya casi, loco Con las 11 de la noche No son horas Este estará aquí Lavando ropa Voy a mirar detenidamente A ver qué ocurre A cada minuto es un segundo Más o menos No sé si es exactamente Sincronizados O no Pero más o menos Seguro que alguno ha hecho el cálculo Vale, lo tenemos Me quedan dos minutos, loco Son las 11 ya No sé qué hora máximo Son las 23 El negocio no genera dinero Tras la hora del cierre Vale, o sea que ahora ya Aunque limpia esto Ya no me dan dinero, loco Bueno, o sea que no merece la pena Básicamente no me merece la pena Si te quedas hasta demasiado tarde Puede que te desmayes No, no No quiero tampoco desmayarme No es plan Espérate en el bus ¿Cómo espero el bus? Pues subirte Esto es un El bus El bus taxi Pedazo de bus, eh Loco Bueno, no está mal Los ingresos Ojo ¿Qué es eso? El furgón blindado ¿Qué es? Ah, la máquina, loco La tira La tiran directamente Directamente la tiran ahí ¡Hala! ¡Hala, toma por saco! La tiran en la calle A ver, ¿dónde la quiero? Ah, es que aquí Vale, espérate Por la mañana Vale Puedes abrir el mapa En cualquier momento Y mover las recreativas Si pulsas Vale Coloca tu nueva máquina En un hueco vacío Espérate No, esto no es Este No, no, no Espérate Eh Ah, no El mapa Tareas, cuentas Llama La llama Tareas, cuentas Mejoras Mejoras Ajustes Opciones Opciones de vídeo No Esto no es Ah, vale Esto no ¿Y dónde está el mapa Entonces? No sé si la he colocado ¿No? No era con No era con este otro ¿No? Ah 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 Tareas 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 actuar es que voy a iniciar atrás vamos a dejar y dónde está el mapa dónde está el mapa a ver, Terez Ajustes de la máquina cómo se juega bueno, voy a ir antes vamos a ver ahora, vale vale las máquinas solo tienes que elegir la que quieras mover y seleccionar dónde quieres colocarla no se pueden mover vale máquinas menos populares junto a las que más éxito tienen es posible que funcionen mejor vale bueno, eso más adelante a ver la voy a mover aquí otro hueco espérate me pudo ¿cómo la muevo? no me dejo moverla deja cambiarla por otra pero a ver y esta a la de esta no la puedo mover ah, y estas solo las puedo cambiar de sitio vale y esto y aquí la lavandería no la puedo no la puedo gestionar no no, pues esto se queda esto se va a quedar así que en realidad vale no sé cuál va mejor todavía o sea que vale no de momento así se queda el tema a ver esto no sé no sé si me dirán algo de esto ah eh ya estamos ya estamos con chicles además por despegar chicles que por lavarlo y eso que me dan bastante dinero por lavar eh eh venga ah eh bueno claro se quedó desde ayer ojo con esto bueno vamos para allá con orden uff basura pero que me mete tanta basura loco bien unos guarros unos fucking guarros a ver ¿qué es esto? hamburguesas o sea acabo de abrir bueno no sé en qué hora es en qué hora es en las nueve acabo de abrir hace media hora ya está todo lleno de mierda calcetín con esto todavía no vamos a recog ayer no recogimos la el tema eh 50 low o 50 de repente aquí la gente espérate espérate de baño está todo limpio vale está limpio usan como teleportación además el otro calcetín mira hemos encontrado la pareja lo que hace la gente que pierde calcetines loco pero sí va la bolsa llena de basura la gente olvida calcetines como wiii vangua 20 pavos por tirar la basura por aquí hemos dicho que estaba todo bien ay ostras madre mía lo hace tienes por todas basura por todas partes eh voy a pillar el chicle no mierda ah bueno sí a ver 30 pavos es un poco random lo del chicle a veces te dan 50 a veces 30 por aquí me ha parecido ver algo no creo que está todo ya ya está todo bien ¿no? menos mal aquí un minuto todavía ya tengo trabajo también no me van a dejar jugar a los videojuegos un poco 370 no está nada mal solo por recoger basura básicamente todo bien aquí eh aquí no basura me dejan basura aquí dentro también loco aquí también loco son unos cerdacos mucho cuidado la gente se cree el arma de incendios se pone vale eh tengo ya la bolsa llena vale ah no puedo coger más basura a ver cómo está esto casi casi vamos corre 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 tirar la basura no se nos ha cumplido el trabajo espectacular vale está puntito y queramelo venga no me ha avisado el reloj hay un fallo ahí se ha buggeado el reloj no tendría cobertura wifi salió a la tienda y el wifi no ha funcionado este como va le queda un rato vale vale todo en todo en orden espero voy a recoger había basura por atrás la puerta de atrás aquí no hay nada más pensar no hay una basura buggeada el TOC loco no no puede ser no puede ser madre mía yo soy señor con la basura a ver cómo estamos aquí dos minutos 30 segundos madre mía 30 segundos no me da tiempo a nada no me da tiempo a jugar a las puertas automáticas a este a lo rápido si nos dan más pasta segundos segundos que ahora tenemos ya la hora de comer no comemos aquí estamos todo el día esclavizados loco a ver suena si más rápido que el reloj es un fiera de la lavandería un minuto aquí y aquí que me queda me queda otro minuto y otra otra ropa eh basura estamos con la basura absurdo absurdo esta era la mínima eh botella igual lo pillo mejor de lejos ¿no? a ver es un bote bote de tal el baño está limpio esto de le queda 29 segundos a ver no desde aquí no puedo ir aquí aquí puedo pillar esa botella ¿no? está buggeada vale 12 segundos o sea esto controla arriba y abajo ¿no? por lo que veo ahora que estoy van a entregar tengo ese ojo es súper bueno ¿no? 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 no sé cuánto me han dado no me he fijado en cuánto me han dado pero me he dado una pasta ¿no? por el S y la pasta la necesitamos para crear nuestro imperio de videojuegos o sea que no os penséis que es porque me gusta lavar tengo una motivación tengo una misión destino ¿no? 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 segundos no tengo aquí un poquito más hay que mover ¡eh! que esto ha terminado loco no me ha avisado el reloj igual porque estaba aquí cerca unos segundos avisa un poco tarda de repente se me junta el trabajo vale S y 250 pero no me dice no me dice cuánto he ganado he terminado vale ¿está como va? vale eh aquí mismo aquí tenemos dos minutos todavía aquí tenemos dos minutos y con tres segundos espera voy a echar un vistazo a ver si mierda por ahí parece que no se están portando bastante bien de momento ¿eh? vale ¿cómo os portáis? eh baño limpio para aquí la botella huella nada más no hay mierda adicional se ve que solo echan mierda por la mañana viene alguien por la noche que cuela en la tienda y en vez de robar mete mierda yo creo que es mi es mi padre que me odia está demasiado limpio voy a sucesos un poco para que ocurra más vale a ver esto lo ponemos aquí vamos del día son las 6 de la tarde ya madre mía ¿cómo se pasa el día? lo tonto minuto y aquí tenemos minuto y medio va a terminar antes eso nos da tiempo a jugar en un minuto yo creo que no estos minutos se engañan un poco en realidad es un minuto tenemos un minuto vamos a jugar a algo en un minuto no sé si nos da tiempo es como un comecocos pero de coches ¿no? loco la policía ahí me han pillado con tanto 20 segundos 20 segundos y tengo un cliente nuestra novia a buscarnos bueno a ver ¿cómo que C? loco pero si lo he hecho si lo he hecho rápido ¿qué me dices? ¿qué me estás contando? ¿cómo que C? ¿por qué? a ver ¿cuál está? este también lo he hecho todo perfecto dry ¿dónde está? este 20 pavos a vamos a ver un minuto quedan 2 2 3 5 segundos vueltita para el local limpio no hay chicles por ningún lado ahí tampoco dentro de la tentación entre 3 segundos no me da tiempo echar una mini partida he hecho es que estamos ya terminando ¿no? ¿qué hago? ¿no? quiero ver el ah vale si sabes un toque si sabes un toque sale el plano y si la apretas fuerte y ya son la hora de terminar o sea que ya no acepto más pedidos pues dejar por mañana porque total me van a me van a de una mierda ahora que como estamos un minuto 1 133 20 segundos la puerta hace ruido de videojuego No, me puedo quedar viciando por la noche, ¿no? Realmente A ver, ¿cómo va esto? Es 21, ya... Vale, está cerrado Entonces voy a pillar Para recoger la... Aquí solo esta máquina es la que da el tema A ver 50 segundos Lavado Vale, terminamos el lavado Voy recogiendo ya la recaudación Mientras termino con esto Que no sé si me darán algo, ¿eh? Porque estamos ya... Picante furadora Si hay un margen entre las 9 y las 11 22 A ver, ¿esto cuánto nos da? 15 Bueno 33 Esta es la que más nos da La aventura de no sé qué Vale Y esta otra ¿Cuánto nos da? 14 Eh, 1 Mira que se reproduce, ¿eh? Vamos a entrarlo en una caja fuerte, loco Ojo Chegado Pues justo, ¿eh? Perfecto timing, ¿eh? Perfecto timing Para rango A Hago 20 también Hago más Aquí no hay nada más Nos aceptan pedidos Que ahora... Ahí no, basta ¿Qué hora es? 10, 37 20, 37 Siguete No sé si irme ya O... Ok, son las 23 Este me va a dar una mierda Tierra Tierra a las 23 Vale, o sea que este lo tendrá que recoger mañana Vale Y me voy a jugar ¿Puedo jugar a las maquinillas? ¿O qué? Me... Me duermo O sea que ya Aquí no tengo Conciencia del tiempo Es una especie de comecocos ¿No? Comecocos con la policía Uh, uh No sé ni cómo Lo he sorteado Pero soy un tanque Un tanque de combate Bim Hasta luego A correr Amigos ¿Eh? Es rosa el coche De policía Es la policía cuqui Eh Me han pillado Eh, vámonos Que si no No sé qué hora es Las 12, loco Tiene una hora, eh A lo tonto Y todavía no ha terminado esto, loco Vale Pues sí que tarda, eh El programa es secado Es un poco lento Buah A menos Eh Nos va a dar una Pite mierda Ah no, 30, loco Tengo ese, en serio O vale O sea que pudo Pudo No sé No sé Es un poco rando, ¿no? Un poco esto Pudo la barra Aunque sea Después de Después de la hora No sé si es lunes Muerto No sé qué día es Realmente Ingresos diarios Mierdales Vale Vale O sea los días son Son los días correctos Correctos Vamos a ver Basura Por todos los lados Entropamos, ¿no? Chico No Mierda Un poco ya Tiene mierda, ¿no? Tiene mierda Bolsa llena Vale Vale, creo que es en el verde, ¿no? El El bueno Es en el verde Basura Más basura Más basura Besta limpia Besta limpia Basura 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 Ojo Los días clientes Ya Aquí Tengo basura Basura También Aquí ya Pizzas Y de todo Vale Y esa botella, loco Esa botella Ah Puedo recojar Imposible Puedo jugar Eh, que tengo La clientela aquí Con esto no me dan La propina buena, ¿eh? Y había un chicle Por ahí Que no sé dónde está Ahora mismo Un chicle por aquí, ¿no? Antes lo he dejado He dicho Bueno, voy a seguir Porque si no El chicle No tardas más Ven V ese chicle Ven versus chicle A ver, ¿cómo está esto? Dos minutos Un minuto, vale Aquí no tenemos nada Tenemos la basurica A ver si la podemos tirar bien Espectacular, va Pues todo en orden Gente 920 Lo que no me dice Es cuando vienen clientes O sea, hay que estar Todo el rato Súper atentos Hay mucha gente Aquí en el baño Y la basura Y la basura Esta está 50 segundos Minuto Sí Más basura Bien Con la basura La mínima Bien Segundos Vale Un puntito El puntito es caramelo.